El gusto que tienen por hacer música para nosotros Es cierto como dice mi compadre El Pirro, si estoy de acuerdo con usted señor La música original siempre va a ser la mejor, pero no por nada Vamos a dejar de apoyar esto que es de nosotros, de los poblanos ¡Viene la dedicación para el piloto a Yejana, RDC de Chuneca! ¡Viene la dedicación para el moris y el gobernado, niños pobres de la luz! Este tema dedicado para el Chimbombín y los Giovanni de San Miguel El Satan, el abuelo, el pato, todos los Giovanni Increíble, Samurai ¡Sana bien, bonito! ¡Sana bonito! El más sabroso, es oso rollo ¡Somos poblanos! ¡Es nuestra música! El más sabroso, es de nuestro estilo El más sabroso, es oso rollo ¡Es lo que cautiva! El más sabroso, poblanos ¡Somos poblanos! El más sabroso, ¡sana bonito! ¡Las venadas! ¡Ajá! ¡Esta noche el Monchi! Para el Chino del Parral, de Ros de Guerra En la Ribera Naya Para el Catorce En Rolas y los Budas de la Libertad ¡Vamos a ver a Catorce ¡Vamos a ver a Catorce, bonito! ¡Oh, oh! ¡Dice! El más sabroso ¡Ajá! ¡Esa chunga! ¡Vita el paloma, vita la chacala! ¡Robin Hood! ¡Inquiertos de la Libertad! ¡Bundas de la Libertad! ¡Dice! ¡Ese gato! ¡Araganes de la Carcaña! Para los negros de Juan Clasico El Roger El Tobio El Panda ¡Hornos de la Veinte! ¡Los internacionales! ¡Fuegan los dos! ¡Y tres! ¡Banda de la Catorce! ¡Perros del Valle! ¡Los dos mil! ¡Sombray Madrazo para ellos! ¡El más sabroso! Para Richard en las ganas cinco ¡Somos los únicos con Quique del Valle! ¡Chucha Sopro Flexita! ¡Su pequeño camino! ¡Yahir! ¡Vemos ya el su esposa Laura! ¡El niño Samurai! ¡El Pibes Amor Mariana! ¡La Morena con dos sabrosas! ¡Wingles de Caleras! ¡El Camacho! ¡El Camacho Samurai! ¡Andrea Níos Locos de Álamos! ¡El más sabroso! ¡Ese voz de los chamacos Alegría! ¡Esa noche para! ¡Para Malditas del Amor! ¡El Amor! ¡El Amor! ¡Ese voz de los chamacos! ¡Para la despampanante Miria! ¡El Más Socico! ¡Qué papacitos de la cumbia! ¡El más sabroso! ¡Para el Grillo de Locaseta! ¡Piarse de la Loma! ¡Para mi hermosa Yus de Cuevas Cico! ¡Esa noche chelizosa! ¡De Pomoxpaz! Y Rayito de la Libertad, el más sabroso La Tía y vos, su amor en arroyo, sabroso Es sabroso, lesa de manantial Entre la Rosa y Rosa, siempre contigo la banda sabrosa Y yo sabréis amor, Sarita, Gael, su esposa Laura Su pequeño Gael, Gair, Memo Chucho, la hermosa Andrea El más sabroso Niña Crisia, Adriana Esta noche, para el Tornas y el Gordo de Cochobres La Mole, la banda de la 14, en el barrio de San Miguel El más sabroso Papaquito, la mascarita, con Chupifis, los chulos del alto Por eso Lo amor, la china Son poquitos El más sabroso Para el gris, chamacos de guerrera, chamacos de Mafia de Alarco, Crece, Fermín Dante, Jamón Chucutru El talli Para el chuletón de Cris, barrio de Alarco Hoy contigo El más sabroso Para el jefe, el sabor maqui Vanidosas de la cumbia Gallqueros del sabor Para Carlita, su amor El piolín Para la gente del barrio de Alarco Estamos aquí presentes Barrio del Parra, siempre contigo Otos cegados Babies y perdonables De la Magocha Logos y tus celes De Antayo Chabacos Cacahuates De Caleras el Miguel Su pequeña mire y Gasper Mopi Carri Gordo Javier Lulú Su princesa Michelle Street Zombie El cupano Gerardo Miguel Azul Miguel Martínez Otro rollo Por favor Oh Betty Daniel Luigi Márgaro Elegantes del Parral Para mi chiquita mamá Yoselix Vamos por el whatever Venga con amor El increíble sonido Samurá El chale y el morro y el Uriel Perros de guerra Aquí es Cobadoka Vida el loquist del Seseca La gente de Miravalle Soneros del barrio Tualización Fantástica Cometines Plus Renegados De Barracota Y los ojos de la mosfreni Saburay Santa Úrsula Huigues de Caleras Es Sabroso de Aguasanta Para los borros del alto Para el astro El pupus Para el astro Para el mochilas El lobo Todos los borros del alto Esa noche para el maje y el pequeño Angelito Sabroso de Aguasanta El más sabroso Y Smith Y Smith Ladies Forever Patachi Su pequeña Tachi La señora Conchita Su amor Chanta La señora Jenny Bonnie Danna Fíjense que sabor Fíjense que sabor La eliminas del sabor Rosa la mujer perfecta Así con un gran corazón El que se escucha Ya con día Siempre los cabrones El Miguelón Tío Samurai Samor Sarita Yael Su pequeño ve Memo Yairere Samor Y Smith La hermosa Andrea Monse Toyito Pollo Siempre contigo El más sabroso Para el memo Presa de Manantiales Seguidores Sin duda El más sabroso Portugal y de Cecilies Bandunita Contigo otra vez Los chamecos de Loquistas Cianillos Pobres de la Luz La maldita vecindad De la Tres y la Diez Tres separables Cigarios de la Catorce Enfermos de la Tres y Cuatro Laquete de Miravalle Cartralitos de Valle Trece de Eco Fermín Dante Bachito Bonis y Gonano Chato y Iván Vestidas Poyanita Luis Carlos Celano y Banjo Martín Samurai Juviano El increíble sonido Samurai Miches Vestidas Tres separables Malditas del Amor Chabacos de Vinochitos de Calera Sabrosos de la Tres y Cuatro Guerris de la Bajo Ismael de la Tres Norte Pagos del Ocho Quintas del Valle Poyanita Crece Chucky Borna Simba Perro Rocío Sibre Carina Tropérica Gordo Samor Samor Gran El más sabroso El Cepajito El Cepajito Y la Banda de la Catorce El Gordo Samor Platita Oye no importa lo que me diga La gente contigo se presenta para mi chavo el huicho Su esposa Moni Moni, Moni Vázquez Su bebé que viene en camino Para el preso colombiano el mini Perry Merri el rufo Chico Zona Sur Chamaco 57 Siempre con el Miguel Ló El más sabroso Venga con el Zópez Allí en el cielo Trave, caneloso, sabroso Esa noche Dani Martínez Esa noche El más sabroso Es el Charmin De Satélite Don Rojas Y la señora Belén Huesos 1, el 2, 5, 20 9 y 10 Huesos 11, el 12, 13, 14 Huesos 15, 15, 15 16, 17, 19 Huesos 21, 22 Huesos 26 Huesos 30, 32, 33 Huesos 34 Huesos 35 26, 37, 39 Huesos 40 41 Y el hueso 42 El más sabroso Don Rojas Ya creció la familia Las que papacitos De la cumbia